La gente no encambe, la gente no جume la vela Coma gente que comenta O en estaadora Comente que comenta Como gente lo comenta La gente de Canadá se come en otra loca La gente de Canadá se come en otra loca Se come en otra barra Con vueltas a la barra Me ponen a cabo de vela Se muere, se muere Vente de la vela La va a ver el clonetor El que me entra en la barra La va a ver el clonetor El que me entra en la barra La va a ver el clonetor ¡Vente de la vela! ¡Vente de la vela! ¡Vente de la vela! ¡Vente de la vela! Y me lo dijo bebé Esto dice rica y llave Y me lo dijo bebé Yo no estaba en Erebus Yo no estaba en Erebus Manda cantándole Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Que me vuela, que me vuela Que me vuela, que me vuela 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 Bueno, muchas gracias La policía Y sirve el prodigio Con un hermano de aire El nazi Rubi Oh La página de la música Y la música Piñetone La gente de cámar Le comen la talanza La gente de cámar Le comen la talanza Le comen la cabuela No vuelven a la mata Le comen la tabuela No vuelven a la mata Se muere, se muere, véndale la vela Se muere, se muere, véndale la vela Ya va a ver la canta, es que me encanta mi vela Ya va a ver la canta, es que me encanta mi vela ¡Bebé! ¡Adiós, sabes! Y sigue el prodigio ¡Es la ciudad! ¡Pintura! ¡Mujerlo, Carlos! ¡Gallo, Mayillo! ¡Mujerlo, Carlos! ¡Pintura, Carlos! ¡Mujerlo, Carlos! ¡Mujerlo, Carlos! ¡Mujerlo, Carlos! ¡Mujerlo! ¡Suscríbete al canal!